La presente información es muy compleja y maneja términos relacionados a las ciencias ocultas y el esoterismo. Esta es solo una teoría y está basada en culturas antiguas y conocimientos gnósticos tibetanos. ¿Eres libre de creerlo o no? John Silence Radio presenta... En Pennywise, la turba. ¿Pennywise podría ser una entidad real? Existen varios enfoques. En realidad, y de acuerdo a la novela, Pennywise es una figura procedente de otra dimensión, de los confines del cosmos que llegó a la Tierra muchos, muchos años atrás. Otras personas pueden considerarlo, de acuerdo a la tradición judio-cristiana, una entidad demoníaca. Pero podría ser otra cosa. Un ente apegado a su propia esencia y que tenga como corazón los miedos de la gente. El cerebro humano es sorprendente. Contrario a lo que se cree, los neurólogos piensan que usamos prácticamente el 100% del cerebro para cualquier actividad. Sin embargo, la realidad es que no conocemos los límites de nuestra propia mente. Poder del decreto. Es necesario saber y conocer el poder del decreto en nuestra mente y su posterior influencia en el entorno. Nuestra imaginación crea la percepción del mundo en el cual vivimos. La religión, las leyes, la convivencia son solamente conceptos intangibles creados para tratar de tener un control o un orden en la sociedad. Existen personas que creen, por ejemplo, en la existencia del alma. De esta forma, pueden observar a un humano y percibir la latencia de la entidad alma dentro de él, y en general, de otros planos de conciencia. Otras personas piensan que el humano es solo cuerpo y carne. En su mente, las personas que piensan esto suelen ser entidades vacías en el plano extrasensorial y espiritual, regidas solamente por el elemento mente e inteligencia, no percibiendo atribuciones como espíritu o alma. Nuestra mente dicta ideas para que sean procesadas y vueltas realidad. Una idea negativa crea un sinfín de posibilidades nefastas. Por ejemplo, si tu mente te repite constantemente, nunca seré feliz, es seguro que durante toda tu vida no logres alcanzar ese estado porque estás decretando que no está en tus manos y que no es una posibilidad. Este es el principio del decreto. Las palabras y los pensamientos como una orden para nuestra propia percepción de la vida y para lo que queremos lograr. Un decreto puede surgir de un deseo o fantasía cargado de energía emocional y que de acuerdo a los principios de los flujos energéticos, puede llegar a predisponer la realidad a nuestros deseos. Esto es de acuerdo a conceptos abstractos, sobre hipótesis, de cosas que creemos que existen, pero en realidad no, como el tiempo. Puede ser comprobado mediante sucesos ordinarios, como la llamada ley de Murphy, que es una especie de materialización de ideas negativas que son mayormente fuertes inconscientemente a los deseos positivos. También es percibida cuando la misma idea sobre una palabra o un suceso aparece recurrentemente en la mente de varios individuos que se encuentran en ese momento inmersos en un enlace emocional o energético. Sin embargo, la mayoría de las formas de pensamiento son demasiado débiles, ya que son pasajeras o no tienen un respaldo emocional fuerte o no son imperativas. En conclusión, las formas del pensamiento pueden crear ideas reiterantes que nos encaminan hacia una meta y que pueden llegar a predisponer la realidad modificando factores como tiempo e incluso materia. Las entidades o tulpas procedentes de una idea pueden ser creadas a través del esfuerzo de conciencia de una o más personas. Una energía poderosa y explosiva que surge al mismo tiempo en un gran número de gente. La fuerza, vibración y la visualización de dicha idea puede configurar la energía y la materia a tal grado de dar una imagen espiritual o regida en otro plano astral, pero posteriormente materializada en nuestra propia realidad. Esto es una tulpa. Tal es la importancia de hablar siempre en positivo y de confirmar como si ya se poseyera lo que queremos lograr. De esta forma, las cosas que se desean para uno mismo siempre serán a bien. Alejandra David Neal La antropóloga francesa Alejandra David Neal visitó Lhasa, la capital del Tíbet, en 1924. En ese entonces, esta ciudad estaba prohibida para los extranjeros. Su personalidad espiritual y mística la hace permanecer largos años en esta ciudad, donde fue aprendiendo los secretos de los lamas budistas. En la cosmogonía religiosa del Tíbet, el universo en el que vivimos es una proyección creada por nosotros mismos. De acuerdo a esto, no hay actividad que exista si no es previamente pensada por el espíritu humano. Los tulpas son entidades creadas por la mente de los lamas y son generalmente utilizados como esclavos. Son figuras tangibles creadas por la imaginación de los iniciados. Alejandra estaba muy interesada en crear su propia tulpa. Los lamas budistas le advirtieron que esta creación podía volverse peligrosa o incontrolable. Sin embargo, Alejandra estaba fascinada con la idea e ignoró la advertencia de sus educadores. Buscó un paraje solitario lejos del ruido y el bullicio del poblado. Ella visualizó en su interior lo que quería crear, imaginando un monje de baja estatura y regordete. Quería que en su carácter fuese alegre y de inocente actitud. El ejercicio duró meses de meditación. Y un día, el monje apareció justo ante sus ojos. En un principio, la entidad era muy obediente y dócil. Siempre aparecía frente a Alejandra con una gran sonrisa y obedecía todo lo que se le ordenase. Pero gradualmente, el tulpa comenzó a tener autonomía e independencia. Desobedecía a su creadora y su apariencia corpórea era cada vez más nítida, a tal grado de que los lamas del monasterio lo confundían con un compañero. El monje ya no tenía su tierna sonrisa. En su lugar, una sonrisa malévola se dibujaba en su rostro y sus ojos se oscurecieron y se llenaron de una extraña maldad. De acuerdo a su narración encontrada en el libro Magic and Mystery in Tibet, la antropóloga tardó poco más de seis meses en un duro proceso por terminar con su propia creación, a la cual llamó una pesadilla viviente. No hay nada extraño en el hecho de que pueda haber creado mi propia alucinación. Lo interesante es que en estos casos de materialización, otras personas ven las formas de pensamientos creadas, dijo posteriormente. Nuestro cerebro tiene capacidades increíbles. Hay ciertos tipos de formas de pensamiento que son muy inusuales ya que se crean de manera espontánea. Se cree que cada pensamiento genera vibraciones en el cuerpo mental de nuestra energía. Hablamos de una especie de rocío que nos rodea y que puede tener diferente color, forma e intención. De acuerdo a esta hipótesis, las formas de pensamiento pueden dirigirse a los individuos. De la intensidad, la fuerza y el tiempo, depende de qué tan claro tengamos el pensamiento en nuestra mente. Como base a la meditación y a una metodología oculta diseñada por los lamas tibetanos, podemos encauzar un pensamiento hasta convertirlo en una entidad independiente, pero sobre todo real. Recordemos que esto puede ser producido por una sola persona al pensar fervientemente y meditar sobre la propia idea que quiere materializar. Pero entonces, ¿qué pueden provocar miles y miles de mentes? Hay una teoría de que podrían existir tulpas creados por el pensamiento colectivo. Este es el caso de Nessie, el monstruo del lago Ness o Slenderman. El Slenderman, un hombre delgado, es una entidad sobrenatural, una criatura de la oscuridad, representada por la figura de un hombre alto que puede alargar sus brazos y que no tiene rostro. Su historia se remonta al siglo XV y está relacionada a la leyenda de D. Ritter. Pero últimamente ha aumentado su presencia a tal grado que se cree ha sido visto en grandes ciudades y hasta podemos encontrar en la red fotos y videos presuntamente reales. ¿Fue la fuerza del pensamiento colectivo lo que volvió a la vida a esta entidad? Estas formas de pensamiento son producidas por mentes grupales cuando varias personas se concentran en los mismos conceptos e ideas con mucha fuerza y con una gran carga emocional, en este caso el miedo y la extrañeza. Pennywise, la entidad malévola protagonista del libro de IT, ha espantado a las personas desde 1986, año en que fue publicado el libro. Esta entidad del mal tiene dos características que lo posicionan como una criatura altamente letal. La primera es que en realidad Pennywise no tiene forma, es llamado eso en la mayoría de los casos ya que él tiene la capacidad de adoptar la figura de la peor pesadilla de su víctima. La segunda característica es que tiene preferencia por el grupo vulnerable de los niños, quienes son perfectas víctimas de su acecho y maldad. La creación de esta tulpa tuvo su génesis en la propia mente del escritor de la novela, Stephen King, que de manera magistral entrelaza sus recuerdos de la infancia y la fuerza de sus miedos hasta crear este impactante relato. La historia de IT saltó a la fama cuando en 1990 Warner Bros. Television creó la miniserie homónima. Cientos de personas tuvieron acceso a ella a través de la televisión e incluso hasta de la piratería de cintas en formato beta y VHS. La serie recorrió América y más tarde todos los continentes, volviéndose la imagen de Pennywise, muy famosa en el mundo contemporáneo. Una generación completa desarrolló colurofobia, que es el temor a los payasos. Pennywise se transformó en el payaso más terrorífico de la historia del cine y de la televisión. Aunque, de acuerdo a Stephen King, este personaje fue basado en un conocido asesino serial de nombre John Wayne, Pennywise ha dejado de ser un simple personaje de un libro para relacionarse al folclor del norte de América. Mismos personajes de la novela lo han relacionado a criaturas como el Wendigo, el Manitú y el Glamour. Eso aterrorizó a toda una generación. La pregunta es, ¿la misma generación que vivió el miedo de la miniserie de IT podría estar creando una tulpa de Pennywise? La idea es compleja, pero dentro de los conceptos abstractos de la creación de estas entidades, es algo probable. En medio de una gran expectativa, el 29 de marzo de este año, fue estrenado el tráiler de la nueva adaptación cinematográfica de IT en YouTube, rompiendo un récord mundial y logrando 197 millones de reproducciones en tan solo su primer día, transformándose en el tráiler más visto de la historia. Cientos de personas viendo al mismo tiempo el tráiler. Miles de personas evocando emociones. Y miles también pensando en la misma circunstancia. El retorno de Pennywise. Esto sin contar las expectativas que iba sembrando el director Andy Muschietti con las fotos publicadas en la plataforma Instagram desde meses previos. Prácticamente, se conjuraron los conceptos necesarios para la creación de una tulpa con la fuerza de la idea colectiva. Muchas personas pensaron en lo mismo por varios minutos, pero no solo eso, sino que cargaron fuertemente sus pensamientos y sus recuerdos con emociones que se remontan desde la infancia. ¿Habremos creado una tulpa? Si bien la idea parece descabellada, reitero que no lo es dentro del punto de vista de la cosmogonía tibetana. Sin embargo, las características de Pennywise como tulpa quedarían inconclusas, habiendo creado una entidad un tanto diferente a la que conocemos. La Tulpa Pennywise De haber sido creada una tulpa colectiva de Pennywise, parecido a lo ocurrido con Slenderman o Nessie, estas serían las primeras características. 1. La fuerza provocada por el pensamiento colectivo pudo haber afectado a las personas con mayor sensibilidad hacia los pensamientos en conjunto, pudiendo lograr una avalancha de pesadillas posterior a la visualización del trailer. Personas con mayor expectativa sobre el filme o con mayor relación psíquica y emocional con Pennywise pudieron haber tenido una premonición o pesadillas previas al evento. 2. La fuerza de las mentes de la nueva generación debió haber sido menor que la fuerza psíquica de la generación que conoció la miniserie. De esta forma, sus pensamientos no fueron de suficiente interferencia para bloquear la imagen y el temor colectivo de quienes vimos esta imagen de niños. 3. Los miedos generados por Pennywise no son miedos directos. Es decir, la imagen o la idea de la entidad no ocasiona un miedo profundo en la realidad, o por lo menos no es así en la mayoría de las personas. Lo que ocasiona miedo e inquietud es la esencia de la criatura y la fuerza de su malignidad al hacer la catarsis de miedos, que es precisamente lo que le da forma en nuestra dimensión y el reconocimiento de su retorno a la cultura colectiva en relación a nuestros propios temores. 5. La tulpa de Pennywise no tendría una finalidad funesta o asesina, ya que al no poderse centrar en una acción o una forma específica, adoptaría la silueta sustituta de un payaso, pero cambiaría su forma de acuerdo a la propia catarsis psíquica de pesadillas que sería su única y grotesca condición, siendo una tulpa que además de poder aparecer en nuestro plano astral, podría a su vez viajar a través de la mente de las personas, nutriéndose de escenas e imágenes que fortalecerían y condicionarían la manera de mostrarse a este mundo. Su propia existencia tan abstracta e intrínsecamente relacionada a miles de pensamientos la dotarían de una fuerza casi imposible de revertir. Como podrán ver, esta información es muy compleja y completamente basada en mitología y cosmogonía tibetana. Sería algo verdaderamente terrorífico pensar que puede existir una entidad así, creada indirectamente por los pensamientos colectivos y por las memorias. Sin embargo, no es tan sencillo. Crear una tulpa personal requiere años de meditación y de estudio sobre los conocimientos religiosos de los lamas. No es tan fácil como sentarse, imaginarla y crearla en la concepción de nuestra mente. Pero los profundos miedos relacionados a este personaje, los miles y cientos de personas que lo pensaron al mismo tiempo y que evocaron sus recuerdos de terror, pudieron haberle dado una oportunidad, tal vez muy pequeña, pero suficiente para que se escurriera a través de ese agujero y en algún rincón oscuro del mundo, la risa de Pennywise pueda ser por primera vez escuchada en nuestra realidad. Esto es John's Silence Radio. Recuerda, comenta, danos like y suscríbete. Activa la campanita para conocer los nuevos videos.